Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella traba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué iHeart Latino celebra el mes de la herencia hispana, reconociendo a Silvia Rivera Silvia Rivera fue una de las principales activistas de los derechos de la comunidad LGBTQ De ascendencia puertorriqueña y venezolana, dedicó toda su vida a reivindicar la inclusión de la comunidad transgénero Y luchó contra la discriminación por la orientación sexual Celebra el mes de la herencia hispana en el concierto virtual de iHeart Radio Fiesta Latina 2020 Más info en iHeartFiesta.com Yes baby, only days away, iHeart Radio Fiesta Latina 2020 El jueves 8 de octubre, vamos a estar en Live by Live Vamos a estar en Hulu y a través de todas tus emisoras favoritas en español de toda la nación Ozuna, Prince Royce, Anita, Manuel Turizo, Mike Towers, Camilo, también Nicky Jam Tienes todos los detalles en iHeartFiesta.com iHeartFiesta.com Disfrútalo, es gratis It's gonna be a big one iHeartFiesta.com Good morning, happy Monday, lunes 28 de octubre Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y otra a él Y otra a él Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, feliz lunes Yes baby, faltan 36 días para las elecciones presidenciales del 2020 Se celebran el martes 3 de noviembre Te puedes inscribir hoy Vote.gov Vote.gov Y lo puedes hacer en tu idioma Mañana martes, el debate presidencial Are we ready? This is going to be historic Por primera vez se enfrentan desde que Biden es candidato ya oficial por el partido demócrata contra Donald Trump Y lo vamos a ver debatiendo desde Miami Y esto va a ser mañana martes Gina, are you ready? Yes, I am ready Súper importante que estemos al pendiente de lo que va a decir cada uno Y de realmente cómo se defiende de las acusaciones cada quien Va a estar buena la pelea de UFC Sí, la verdad que sí No, imagínate que empiecen ellos a darse golpes ahí No Como en los Trump rallies Oye, y en realidad va a parecer una pelea de UFC Porque Donald Trump sigue insistiendo que Joe Biden se tiene que tomar un examen de Antidrogas Como si fuera They're going to go to the ring Oye, que barbaridad que desacredites a una persona debido a su edad Y trata de juzlarte de la gente así de esa manera El tipo es un buen americano Es un buen ciudadano Ex vicepresidente que ahora quiere ser presidente Y que la hablen así de esa manera Bueno, está debatible quién es más loco, ¿no? Pero ahí está la cuestión El debate es mañana Good morning, Harold Good morning Good morning El producer Good morning DJ Extreme What's up, what's up? I know you're happy Because I am happy too And Miami went crazy last night Oh, man I have my pops and pants too Arriba Miami to the playoffs So the first time since 2014 Oh, man Yeah, baby Qué emoción ese juego Y para la gente que nunca han viajado al sur de la Florida Cada vez que los Miami Heat llegan O cualquier equipo localmente de Miami Llegan a los campeonatos Todo el mundo sale para la calle Sí, lo que pasa es que casi siempre es el Miami Heat Por eso Sí, pero digo Que todo el mundo sale para la calle A desbaratarlo A tocar cazuela Ajá Y suena así Suena así It's a beautiful sight to see Definitely So felicidades a nuestro Miami Heat Y bueno, yo creo que yo le di un impulso ahí Me invitaron a mí A Isaac Portside Virtually So maybe I was the lucky charm That, you know, help them, you know Get past the finish line Stop laughing extreme Yo no me estoy ríen Estaba bien atento Primer juego de los finales Viene siendo el miércoles Va a ser un día histórico Porque juegan los Miami Heat El miércoles es el primer juego Contra Los Ángeles Felicidades Los Ángeles Porque ganaron la conferencia del Oeste Pero se van a enfrentar En contra de un ex Miami Heat Very important guy In the NBA You may have heard of him His name is LeBron James LeBron James LeBron James LeBron James Que tiene dos anillos Que dicen Miami Heat Que no podemos O sea, we can't take that away from him Or anything like that Pero Y la única cosa que A mí me molestó un poco Fue ayer cuando ganan Le preguntan al dirigente De los Miami Heat A Eric Spolstra Que también hay que darle crédito Porque muchas personas Cuando él ganó esos campeonatos Con LeBron James Wadey Bosch Dijeron No, pero eso es porque Tenía los mejores jugadores del mundo Ahora lo hizo con un montón De rookies Novatos Y Of course Jimmy Butler Pero And give it up for Hero Man, come on He knows how to dunk him Of course Y oye Le preguntan Le dicen Oye Ya En dos Tres días Perdón En tres días Te enfrentas a LeBron James Y él como que regaña A la reportera Dice como que No, no, no Es muy temprano Para que me preguntes de eso Él tiene que decir No, estamos ready We're ready for you Bring it, bring it El miércoles Va a ser una semana Muy interesante El debate presidencial Mañana El miércoles Los hits Contra los Lakers In the finals Y Miami Marlins También un aplauso Para nuestros Miami Marlins Calderos para los Marlins También Que pasen Que avanzan ahora Los playoffs En contra de Chicago Por primera vez Desde el 2003 Go Marlins So Wednesday Is going to be An interesting day there Ok, let's get to it Gina, el presidente De los Estados Unidos Donald Trump Nomino a la jueza Amy Coney Barrett Oh yes Para reemplazar En el Tribunal Supremo A Ruth Bader Ginsburg Ella se presentó En la Casa Blanca Y habló un poco Pues de sus expectativas De quién es ella Se acompañó De sus siete hijos Sí, tiene siete hijos Man, ella tiene más hijos Que Brad Pitt Y Angelina Angelina Dos de ellos Dos de ellos Sabes que son de Haití Y uno tiene Síndrome Down Es una señora Que ha trabajado Como maestra También ha dado clases De leyes En la universidad Esta jurista Sería la más joven Si llega a ser Votada ¿Verdad? Por ella Es súper ¿Cómo se dice? Súper católica Que no cree en condones Conservadora Que no cree en condones Pero que tiene gran corazón Obviamente Es una mujer Que ha adoptado A dos niños Uno con síndrome de Down Y de Haití también Que sabemos que es un país Que ha pasado Por muchísimas cosas Malas Y la gente Está muy necesitada Lo que es muy conservadora Y mucha gente Temen de que ella Va a echar para atrás Todo lo que es El derecho de las mujeres Sí Y específicamente En el caso de los abortos No Y también obviamente Con la cuestión De Obamacare Que el presidente Quiere quitar Todo totalmente Y que mucha gente Temen Bueno Y que va a pasar Con la gente Con condiciones preexistentes El presidente todavía aún Ya es presidente Por cuatro años Y desde que Era el candidato Y no era presidente Dice que iba a presentar Un plan de salud Que todavía no No ha hecho Bueno La pandemia Ha creado escasez De escritorios En los Estados Unidos No hay desastres Solo sita en el piso No es un problema A veces es más confortable O solo En tu cama Sin ningún tipo de problema Hay escasez de escritorios En los Estados Unidos Debido a la pandemia A continuación Whitecast chisme Con Gina Olmos Y mientras otros Veían Netflix Maluma hizo Algo de altura Además Bad Bunny Tendrá sus propios zapatos Te contamos En minutos Con Whitecast chisme A cargo de Gina Olmos Buenos días Feliz lunes Y es J Balvin Esto es rojo J Balvin A quien le mientes En tu soledad Colores Ya Tu sabes lo que yo hago por ti It's a whack 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 It's chisme Suéltalo Gina Aquí lo suelto Enrique Bad Bunny Va a tener unas chanclas nuevas Mejor conocidas como los Crocs Algo que no a todo el mundo le gusta A mí me parecen unos zapatos bien feos No sé ustedes A mí me gusta Oye feos Pero cómodos Eso es verdad Eso es verdad Cómodos Ahora van a tener su detalle de Bad Bunny Porque van a brillar en la oscuridad Si usted quiere saltar por las noches Si quiere encontrar sus chanclas rápido ¿Verdad? Lo va a poder hacer porque brillan en la oscuridad Hablando de saltar a alguien que lo hizo y de una altura Considerada con altura Con altura lo hizo como Rosalía Fue Maluma Se tiró de un paracaídas Bueno, con paracaídas de un avión Nunca Yo nunca lo haría Yo nada más de ver las imágenes que colgó en su Instagram De verdad que me puse de nervios Yo sé que tú lo has hecho Enrique ¿Lo volverías a hacer? No, una vez fue suficiente Y lo hice solamente porque fui invitado Y fui tandem Obviamente te amarran a otro tipo Ay, qué rico Lo hice con el U.S. Army Golden Knights Que son unos pros Y se dedican a eso Pero yo creo que una vez fue suficiente Aunque Prince Royce lo está haciendo con mucha frecuencia Y ya Prince Royce se tira solo Está certificado Y me dijo La próxima vez que me tires te vas conmigo And I'm like I don't know He's trying to convince me But I'm not sure if I want Felicidades Maluma Y sabes que también felicidades a Justin Bieber y Chance the Rapper Que repartieron 250 mil dólares en sus redes sociales Dijeron Hey, cuéntanos su historia Cómo la están pasando durante la pandemia Quién necesita dinero Empezaron a recibir un montón de historias Desde maestras que no tienen materiales O comida para enviar a sus alumnos Padres de familia sin trabajo Gente enferma Y sabes qué Ellos no lo mandaron así Este, digamos por cheque No, lo mandaron por cash app Y la gente ¿Cuánto repartieron? 250 mil Yeah No te preocupes Hoy yo en mi Instagram también voy a repartir 250 dólares Eso, bueno Algo es algo A Enrique Santos A ver Sí En mi IG voy a poner un post Y el comentario más cool Le regalo 250 dólares No llego a los 250 mil todavía Pero bueno, que sea Estoy más o menos Regálalo en 50, Enrique Así Todo el mundo 50 en 50 Exacto Hasta 250 5 oportunidades All right Y si nos rompemos eso Déjame ver 1, 2, 3, 4 Eso son 5 personas Sí Estoy horrible en el math Así que tengo que usar mis dedos Gina, me enteré de que me estabas contando Y me enteré hoy por primera vez De que Tom Hanks también pagó por algo Y fue una escena muy importante de una movie Sabes que estaban grabando Forrest Gump Y el director de la película dijo Sabes que esa escena en donde tú corres Sabes que Forrest Gump corría el maratón Ron Forrest Gump El director dijo Nos vamos a gastar mucho dinero en esa escena Mejor la quitamos Y dijo Tom Hanks Yo voy a pagar por esos costos Y aunque él no tenía el dinero Casi que lo prestó para poder costear estas escenas Que eran muy caras Porque el director no tenía confianza en la película realmente Creyó que la película no iba a tener éxito Y a la siguiente película de Tom Hanks Le pagaron 65 millones de dólares después de Forrest Gump Lo que es cuando uno cree en algo Tienes que meterle todo Todo, tu corazón, todo Y bueno aquí obviamente Tom Hanks estaba dispuesto Y lo hizo de su propio bolsillo Pagar por una escena Porque él creía tanto en esa escena Y entendía que iba a ser tan poderosa Y mira, ahora cuando tú la ves Porque es la parte donde el muchacho Que es inválido Y tiene todos los aparatos en las piernas Que lo ayudan para caminar De repente empieza a correr Y se cae todo el aparato Qué cool que fue Tom Hanks Que él mismo costeó de su propio bolsillo Para ver esa escena Para que estuviese en la movie Gracias Gina Para que lo sepan Gina Olmos para Enrique Santos Vacas, chismes Eso es sexy Enrique Santos es Música y entretenimiento Enrique Santos Otro Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Ok, la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com La voz Cacate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días El señor López Por favor Si, es el que habla Señor López Sabemos que Todo está listo Para su viaje El próximo martes Si República Dominicana Santo Domingo Ajá Veo que va A las 6 de la tarde 6 y 10 Correcto Le estamos llamando De S*** Airlines Para darle un update En nuestras nuevas medidas De seguridad Si Sabe que últimamente Ha habido muchas agresiones Dentro de los aviones Y queríamos Pues proteger a nuestros pasajeros De la siguiente manera ¿Usted tendrá Un casco Para andar en bicicleta? Tengo un casco De De construcción Perfecto Un casco de construcción Nos funciona muchísimo Pero Pero ¿Por qué? Como Como un Si vamos en un avión ¿Por qué se necesita un casco? Yo no No entiendo esto Señora Supongo que usted Ha visto las noticias Últimamente Desgraciadamente Hay golpes Hay empujones Hay mordidas Hay pellizcos De monja también Lo único que queremos Y estamos pensando En la seguridad De nuestros pasajeros A ver Le voy a poner Check Casco De construcción Tendrá algunas Rodilleras ¿Rodilleras? Bueno También en este caso Si se las puede poner En los codos En caso de que usted Sea quien agreda A otros pasajeros Pues por lo menos Para que no les haga Una herida más grande Señora Yo no tengo Yo no tengo espacio Para tanto Tanto equipaje Y yo Yo nunca Me Se montaba arriba Un avión Que Que necesito llevar Esas cosas Por último Tendrá un chaleco Antibalas Eso si lo tengo Excelente Excelente Señora Cancélame Cancélame El vuelo Por favor Yo no quiero Ir para allá Si el vuelo Es así No quiero Montarme En ese avión Para nada No discúlpeme Ya no se hacen cargos A ver Deje Reviso un poquito La cuenta Me dijo Que tiene El casco Y tiene El chaleco Perfect No solamente Le va a costar 250 dólares Extra Por el pasaje Todo para su seguridad Yo entiendo Que usted va A apreciar Esta nueva medida De seguridad Estás loca Yo no voy Para ningún No me voy Pasando No 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 Disculpe No 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 Usted me está diciendo Loca Usted Usted me está diciendo Loca Me está diciendo Loca a mí Yo loca Póngase a ver Las noticias Ellos están más locos Que usted Que yo Que todo el mundo Usted no puede Ignorar lo que está pasando Si yo no Yo no voy pasando Domingo Me quedo aquí En USA Imagínese Usted no Va a llegar Intacto A su destino Solo por 250 dólares Entonces Lo esperamos Martes Por favor Llegue dos horas Antes de abordar Cancelame eso Señora Por favor Yo no voy Para ningún Vuelo Me voy a quedar aquí No quiero ir En ese vuelo Si es así En esas condiciones Cancelado 1600 dólares Por la cancelación Bye bye Bravo C*** de la risa Con la clavada Telefónica De Enrique Santos I don't know What that receptionist Was smoking there In the airline We need some Of that happiness That's crazy Arrancando con Un poquito de D.Y. Mr. Snow Un poquito de Con Calma También para Viene música J Balvin Got some Ozuna Some Fade J. Kiles You know You know Van I love it Informer Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Y llámame a mí 6.51 6.51 Minutos En turno 24 Nueve Número uno Para hits De hoy La mezcla Fuego Con DJ Extreme Sounding good Baby A beautiful Monday morning Get your butt Out of bed ¿Va a llover hoy? ¿Sabes que va a llover 30% De posibilidades De lluvia? That means Hell yeah Hay una buena Noticia ¿Cuál es la buena Noticia? Los chicos No tienen Clases La mala noticia Es que no importa Porque de todas Formas Están en su casa Hoy es Jom Kippur Que es el día Del perdón Como dicen Los judíos Este es un día Muy importante Para ellos Y las escuelas Públicas Y privadas Muchas de ellas Tienen el día libre Muy bien Y estamos celebrando Por supuesto Miami Heat Win the Eastern Conference Por primera vez Desde el año 2014 Se enfrentan ahora Los campeones del oeste Que vienen siendo Los Lakers Y bueno LeBron James Se va a enfrentar A su ex equipo El miércoles Por primera vez Extreme Esto va a estar Interesante Y va a ser un juego Tarde Porque esto viene siendo Como si el Miami Heat Fuese a Los Ángeles O el juego comienza A las 9 de la noche So it's gonna be It's gonna be a late one Pero tú sabes que Yo estoy contento Porque lo dije La semana pasada Y lo sigo diciendo LeBron James Públicamente ha dicho Que las dos personas Que él detesta Que estén jugando defensa En contra de él Se llama Kawhi Leonard Que ellos los eliminaron Y Jimmy Butler Así que Get ready baby Let's go It's gonna be a good one It's gonna be a good one Bueno y fue un buen Fin de semana Para todos nuestros equipos Le fue bien a los Heat Obviamente Le fue muy bien A los Miami Marlins Que avanzan ahora Los playoffs Por primera vez Desde el 2003 A ver Ganaron los Hurricanes Yeah UM won The Dolphins won The Dolphins won On Thursday Wow No se fatidieron a la bichuela ¿Por qué? No porque todo el mundo Ha bullado Todos los sartenes Haciendo bulla En la calle Cácero Eso Yo voy a ver La fila de gente En Beth Baffin Pillon Comprando Pots and Pans Ahora A comprar cazuelas A dar golpe Son las 6 con 54 minutos Feliz Lures We'll be right back Cuando suena Maluma Está pasando mi gente Es Maluma baby Y estoy con el número 1 Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique San... Las re... Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94 9 No sé si te lo han dicho antes Y yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas iHeart Latino Info en iHeartFiesta.com Yes baby Va a ser jueves 8 de octubre En Live by Live Estaremos en Julio Y a través de las principales estaciones En Spanish En Español De toda la nación Ozuna Prince Royce Bataranita Manuel Turizo Mike Towers Camilo Y también Nicky Jam Este año Recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award Jueves 8 de octubre No te lo pierdas Toda la información disponible Ahora mismo en iHeartFiesta.com iHeartFiesta.com Celebrando el mes de la herencia hispana Hoy es lunes 28 de octubre Buenos días Faltan 36 días Para las elecciones presidenciales Del 2020 Se celebran el martes 3 de noviembre Inscríbete hoy mismo Visitando vote.gov Tienes toda la información disponible Y en español Vote.gov Óyeme Justin Bieber y Chance the Rapper Repartieron 250 mil dólares A sus fans por Cash App Y hoy haré lo mismo Regalando 250 dólares No 250 mil Menos ceros Si los dígitos están ahí Pero menos ceros 250 dólares Arriba 5 de mis seguidores Se ganan 50 dólares ¿En qué te lo gastarías? Cuéntame ahora mi IG At Enrique Santos En Instagram Cuéntame ¿En qué te gastaría los 50 dólares? 5 de ustedes se ganan 50 dólares Que sean creativos ¿Verdad? Dash App Exactamente ¿Qué quieres? ¿Que te hagan reír o que te hagan llorar? Con las respuestas Ay, 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 ay Hay mucha necesidad Así que los más Que lo que más lo necesiten Eso Por aquí me están diciendo Para pagar los biles Vamos a ver Para comprar comida Wow ¿En qué te lo gastarías? IG Enrique Santos Bueno Sabemos que el dinero Donald Trump No se ha gastado el dinero Pagando los impuestos Como Los demás Como las demás personas Como todas las personas Que residen en los Estados Unidos Trump pagó solamente 750 dólares En declaración de impuestos Del año 2016 Y nada 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 Durante 10 años Wow Esto, fíjate Resultó de una investigación Del periódico The New York Times En donde Después de este análisis Que ellos empezaron A tener documentos ¿Verdad? Que avalan Toda esta información Hicieron este reportaje Que salió el fin de semana Twitter explotó Con diferentes Con diferentes memes E incluso La reacción de políticos Diciendo Que levante la mano ¿Quién ha pagado Más que Donald Trump? Más que O sea Los maestros Los bomberos La gente que realmente Necesita ese dinero Está pagando mucho más Que el presidente De esta nación Este Llevan tratando ¿Verdad? De sacarle Realmente Ese reporte De IRS Y no se puede Y por esta razón Él ha sido El único presidente En la historia De los Estados Unidos Que no ha revelado Sus tax returns Desde el principio Y este es el motivo Por el cual No lo quería hacer Ahora yo sé Que para esto Para muchas personas Esto no cambiará La mente de algunos Hay mucho fanatismo Y hay mucha ignorancia Con esta cuestión Pero Cualquier otra persona Que haga esto Esto es criminal Vamos a hablar claro Incluso El IRS Lleva una década Esta información Acaba de salir también Que el IRS Lleva una década They've been auditing Donald Trump For the past 10 years And we're talking about 72 Almost 73 million dollars 73 millones de dólares Que está la pregunta ahí Que si él debe ese dinero O no Está siendo auditado Hace 10 años Nunca he escuchado Que un audit Demore tanto tiempo Pero anyway Si fallan en contra de él Donald Trump Va a tener que pagar Más de 100 millones De dólares En back taxes Wow Esto es algo Que si tú y yo Debemos mil dólares De un par de años Te arrestan Te quitan el dinero De tu salario Remember Wesley Snipes Que se emitió un problema Le llevaron preso Por los taxis Oh yeah Wesley Snipes El actor Good good point He was Yeah Por esto mismo duró No sé cuántos días Nicolas Cage También tuvo problemas O sea Nadie Nadie estaba por encima De la ley Ni el presidente De los Estados Unidos Él por supuesto Ya lo negó Dijo que esto era falso Por supuesto Ah pero por supuesto Todo falso Entonces lo que le queda Es realmente mostrarlo Y que toda la gente Quede convencida De cuánto pagó Y cuándo Pero es una locura Porque toda Toda crítica en su contra Cualquier cosa Algo que no esté de acuerdo Con él Dice que eso es falso Eso es fake news Él descredita a esa persona Y la gente Están creyendo ciegamente En una persona Que He doesn't walk He doesn't walk the talk O sea Todo lo que él dice Es totalmente Todo opuesto Es un gran problema Enrique Yo quiero saber Quién es el contable Esa magia En los taxis Porque Es el MVP ahora Bueno Algunos de ellos Están presos ya Son sus círculos De abogados Que lo dicen a él Cómo hacer las cosas Y cómo son los trucos Y demás Pero bueno Muchos dirán También Ah no Pero los millonarios Siempre buscan la manera De los trucos Bueno Pero por eso mismo Él corrió para ser presidente Supuestamente Para acabar Con todas las cosas feas Y con toda Con toda la corrupción Y lo que vemos Más corrupción Quizás el más corrupto De todos los tiempos El ex Jefe de campaña Brad Parscale El ex jefe de campaña De Donald Trump Este fin de semana Se escondió en su casa No sé exactamente Qué fue lo que pasó Fue en Fort Lauderdale Tenía una pistola Estaba amenazando A hacer no sé qué cosa Llegó la policía He was threatening To harm himself Estaba amenazando De que se quería Quitar la vida No sé qué es lo que Está pasando aquí Con él Obviamente está bajo Una evaluación psicológica En estos momentos Otro del círculo De Donald Trump Bueno No queremos ver a nadie En esa circunstancia He was being investigated For theft Using campaign funds Ah ok También investigado Otro de Donald Trump Investigado Por robar dinero De la campaña Yo te digo Esto es una cosa Que nunca he visto Nada así como esto Incluso el Papa Francisco No va a recibir En las próximas semanas El secretario de Estado Mike Pompeo Somos la vergüenza Del mundo En estos momentos Let's move on to Benadryl The challenge Esto sí es otra cosa Ignorante Que están haciendo Muchas personas En el TikTok Se están envenenando Están muriendo Chamacos Gina Metiéndose shots De Benadryl Exacto Esto es un desafío Este reto viral Que consiste En consumir Benadryl En grandes cantidades Hasta que te dé Alucinaciones Ya hay mucha gente Que llega al hospital Con este tipo de síntomas Terminan en salas de emergencia O mueren Después de participar En este Benadryl challenge En las últimas semanas ¿Verdad? La farmacéutica Que produce este Benadryl Dice que quiere evitar El consumo inadecuado Para este reto De TikTok No debería De sorprendernos Cuando vivimos En un país Donde los chamacos Han comido hasta Tide pods No Imagínate Y donde nuestro presidente En un momento Sugerió inyectarnos Con desinfectantes Para matar el coronavirus Ya tú sabes Amazon está presentando Un drone Con cámara de seguridad Que va a volar Al interior de tu hogar Cuando tú no estás en tu casa El drone vuela Y si detectas Una ventana abierta Un movimiento raro Te alerta Y te dice Mira Te enciende la cámara Y te dice Mira De video Todo por video Lo ves por tu celular Esto es parte del sistema De Ring ¿Sabes que Las famosas cámaras Los Ring Doorbells Que tiene la cámara Que se graban siempre Bueno Esto es algo nuevo Que lanzaron ellos Sale creo que el año que viene En 2021 Esto es un sistema Anti pegatarro O sea Si tienes problemas con Con tu esposa Mucho movimiento En la habitación La cama se está meneando Si cuando estás en el trabajo El vecino Viene a hacer la visita A tu husband O your wife Te puedes comprar Esta camarita Y ver que es lo que está haciendo Tu esposa O Está haciendo tu pareja En la cara Si es un watching man Virtual Y que vuela también That is funny Bueno Los bares y los restaurantes En el sur de la Florida Se han llenado de gente Después de que el gobernador Quitó las restricciones En el estado de la Florida El alcalde de Miami Francis Juárez Y el alcalde de Fort Lauderdale También están preocupados Por esta cuestión Nos dejó a muchos Preguntándonos A donde A donde A donde vamos a parar Where do we go from here Porque aquí solamente Van a haber más casos Hay gente que siguen viviendo Como que El virus se apagó Como que desapareció Se cansaron ellos un día Dijeron No ya yo no quiero máscara Ya yo no quiero distanciamiento social Y esto no es real Y la vida va a continuar Como si nada Y esto es bien peligroso Gina Mira y sabes que El alcalde de Miami Francis Juárez Y el de Fort Lauderdale También Están tan preocupados Que dicen Ok Por donde nos regimos Porque si seguimos con este A este ritmo Se van a levantar un poco más Los contagios Y Horrible Y lo que Lo que ven es que El gobernador de la Florida Quiere acelerar esto Sin medir las consecuencias Eso es lo que realmente Están dándose cuenta ¿Te sientes cómodo tú Viendo a una discoteca En estos momentos Viendo a una barra Sin distanciamiento social Compartiendo con la gente Sin ningún tipo de máscara ¿Dónde estás con esta cuestión? 844 Yes Enrique También puedes opinar Por mensaje de texto 23813 23813 ¿Te sientes cómodo Visitando una discoteca Como están las condiciones actualmente? 844 Yes Enrique 844 937 736 7474 Llama 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 844 937 36 7474 Y canta pa' que Siente pa' que Tú no veinticuatro Nueve Número uno Para Hits de hoy Buenos días Feliz lunes Siete con catorce minutos Treinta por ciento Las posibilidades De Yuya En el día de hoy Estamos celebrando Nuestro Miami Heat Baby Eastern Conference Finals Por primera vez Desde el dos mil catorce El miércoles Juegan el primer juego contra LA Tal vez buscabas otra cosa El flaco Mar Anthony Lo que te di Buenos días Alright Quiero hablar con todos mis oyentes A nivel nacional ¿Cómo está la situación En tu ciudad? En tu condado? En tu estado? Con la cuestión del COVID-19 Ahora el gobernador Del estado de la Florida Ha dicho ya ¿Sabes qué? De repente dijo ¡Pum! ¡Abra la discoteca! ¡Abra la discoteca! ¡Abra la discoteca! ¡Bum! ¡Abran todo! ¡Bum! ¡No hay restricciones! ¡Bum! ¡Ya no hay más multas para nadie! Yo nunca he estado de acuerdo Con la cuestión de las multas Creo que eso Hay mucho desempleo Hay una multa A una persona Que no tiene los recursos Para pagarlo Pero desafortunadamente Hay mucha gente cabezona He visto también Gente que no quieren seguir las reglas Esto todo comienza desde arriba Esto todo comienza desde arriba Porque desde arriba Del presidente para abajo Hay mucha gente que están ignorando la ciencia Piensan que Wall Street es mucho más importante Si tenemos y queremos Y necesitamos regresar a la normalidad Dentro de lo que cabe Pero no podemos ignorar Un virus que ha matado Más de 200 mil personas Aquí en los Estados Unidos solamente Es algo muy ignorante Es algo ridículo Que la gente se estén peleando Este fin de semana En Miami En un Walmart Se pelearon dos hombres Y se piensan inicialmente No está confirmado Pero lo que he escuchado Que posiblemente estaban discutiendo Por una cuestión de Distanciamiento social Y o de las máscaras Y un señor sacó un arma de fuego Valió al otro Y lo mató En un Walmart Posiblemente por una discusión Acerca del distanciamiento social Estamos viviendo momentos locos Es una cosa ridícula Pero bueno Quiero saber ¿Tú te sientes cómodo Yendo a los restaurantes? ¿Te sientes cómodo Yendo a las discotecas actualmente? Que nos llamen todos Nuestros oyentes de Miami De Palm Beach De Sarasota Tampa Jacksonville Lancaster Nuestros oyentes de San Antonio De Atlanta Indianapolis De Fort Myers Rochester De Greenville De Daytona ¿Cómo está la situación En tu familia? En tu círculo de amistades Tú estás siendo responsable Otros familiares no Hay unas personas Que todavía a estas alturas Piensan que esto es un hoax Porque el presidente Dijo al principio Que esto era un hoax Y él se burla Se ríe de la gente Que se usa la máscara Y hay alguna gente Que piensa Bueno usar la máscara Es antiamericano Usar la máscara Nosotros los simpatizantes Del presidente Trump No usamos máscara Es algo ignorante Y el fanatismo Asusta Verdaderamente 844 Yes Enrique 8449373674 ¿Quién tenemos aquí? Ajá, Juan Ajá, Juan Así te quería encontrar Buenos días, Juan Juan Buenos días, Juan Desde Atlanta ¿Te sientes cómodo Tú yendo a una discoteca En Atlanta? Yo te voy a decir algo Yo respeto Tu manera De ver O sea Tu ideología Ok Pero Pero también Aunque a mí No me gustan Muchas cosas Que Trump hace Pienso que hizo bien Porque O sea Nada nos puede detener A la humanidad No nos puede detener Un virus Ok Ok Tú estarás cómodo Con las mentiras Y con el presidente Mintiéndote Yo no estoy cómodo Con eso No estoy de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo En eso Ok Estoy de acuerdo Pero así como Él manejó Todo esto El virus Porque Él no O sea Uno no puede Como que Entrar en pánico Porque En estos momentos Hay personas Que van a morir De pánico No Nadie ha muerto De pánico Nunca he escuchado En mi vida Que alguien ha muerto De pánico Ay Un pánico Y se muere Bueno Nunca he escuchado eso Pero Pero es cierto O sea Cuando entran En pánico O sea Como que Su sistema inmune También se debilita Si Ok Entonces Cuando una persona Por ejemplo Tiene cáncer Tú estás de acuerdo Tú crees que El doctor No debería decirle A la persona Tienes un cáncer Terminal Vas a morir No puede decirle eso Porque posiblemente Esa persona Entra en pánico Entonces es mejor Tú crees que Los doctores Nos mientan también Y nos digan Tú estás bien Aunque sepan Que te quedan horas de vida Tú estás muy bien Vete para tu casa Y tú estás bien Porque no se le puede decir La verdad Porque va a entrar En pánico Esa es tu ideología No Bueno Exactamente Muchas gracias Juan Pero hablando De los clubes Juan Tú me dijiste Que los clubes En Atlanta Ya abrieron De hace rato Like July o June Yeah Yo creo que Los abrieron Desde junio Yeah Wow Pero igual A mí El virus El virus A mí Yo Yo casi Bueno Tal vez Lo podrían llamar Como Ser yo Una persona Irresponsable Pero Yo nunca Le he tenido miedo A eso No es cuestión De tenerle miedo Pero es respetar La ciencia Respetar Los doctores Respetar A las enfermeras Que se están arriesgando Todos los días La gente Que sí Han muerto Han fallecido Personas Juan Hay gente Que son afectadas Por esto Quizás tú no Está bien Y no es entrar en pánico Pero hay que aceptar La realidad Que esto sí está Matando gente Enrique La gran mayoría De la gente Sí se recupera Entonces ¿Por qué Desde el principio Se nos hubiesen dicho La verdad Que el presidente Y nuestro gobierno Lo sabían Es tan fácil Protegerse Mantén la distancia Usa la máscara Límpiate las manos Lávate las manos Ya Tan fácil como eso Puedes haber evitado Tanta muerte Y tanta desgracia Y tanto dolor Como el dolor Que voy a sentir yo ahora Porque Kathy Ven Kathy Me va a realizar La prueba del COVID-19 De nuevo Otra vez Porque estamos grabando I Heart Radio Fiesta Latina Esta es la mujer Que más amo Pero odias Lo que hace Lo que hace No a ella Lo que ella hace Lo que ella hace Y a todos los enfermeros Que verdaderamente Se están preocupando Por los demás Que se están protegiendo Que están realizando Estas pruebas Para que no mueran Más gente Innecesariamente En 10 días Celebramos I Heart Radio Fiesta Latina Estamos grabando Diferentes cosas Con artistas Con clientes Entonces Específicamente Julio Estamos dentro De nuestro I Heart Radio Fiesta Latina Bubble Vamos a decirle Como la burbuja Como el NBA O el NFL So we're getting ready And we're being responsible So por mucho que duele Hay que hacer las cosas responsables Kathy let me have it Yeah Kathy se va a let you have it Pero escúcheme El estilista de Enrique Se ha hecho la prueba Como más de Como 10 veces And I'm like What? Like 10 times? En serio? Yes because Tienen que conectarse A nuestro Facebook Para que vean Lo que está pasando Enrique No hace falta No funcionó No funcionó Dale de nuevo Dale más de la punta Si funcionó Deja ver Está llorando Wow Wow Listen They said You have to get checked You have to do the test At the venue I said no 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 I'm calling Kathy Because esta muchacha She knows where to hit The G spot of your nose And he knows When she goes in there Thank you Kathy For hitting my G spot That's twice already Ahora le toca a Julio Se la van a hacer en el cachete Así que aro en la boca Ahí Ok ahora le toca a Julio Y a ti te la van a hacer Cuando te pongas en cuatro Dios mío Julio Ese es otro tipo de prueba Oye Estamos en YouTube Y Facebook Live Mira Julio Que tranquilito se queda Es un profesión Mira Julio Mira Enrique Santos En YouTube Y en Facebook Ahí puedes ver La prueba De COVID-19 ¿Cómo está la nariz? ¿Cómo está la nariz Julio? La nariz Toma Julio Eso no era puro Toma chicos Te estoy alcanzando Ok Un Kleenex Te salió hasta un Un Kleenex Son para las lágrimas No para los mocos Vámonos con Vámonos con Gabriela Good morning Gabriela Buenos días muchachos ¿Cómo están? Estamos bien Gracias a Dios Katy me acaba de meter El palito por la nariz Hasta el cerebro Para la prueba de COVID-19 Uepa 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 La persona que llamó temprano O la primera persona que llamó Debería de educarse Juan Antes de estar agarrando Ese mismo personaje Debería de educarse Antes de agarrar un teléfono Y marcar Además una emisora Donde hay enfermeras Que los están escuchando Y que de verdad Se sienten Se sienten frustradas Mira yo tengo tres licencias En el marco fío Y de verdad A mí me da un pesar Cuando yo escucho Personas hablando Como El señor Juan Habló De que Estar de acuerdo De De que Entrar en pánico Este Es malo Si el presidente Hubiera cerrado el país Y el presidente Hubiera hecho Lo que tenía que hacer Desde un principio Nosotros Enfermeras No hubiéramos tenido Que perder Amigas Compañeras de trabajo Doctores Yo he perdido Más de 10 personas Ya De que tú No hayas perdido Señor Juan Algún familiar O algún amigo Gracias a Dios Tienes de verdad Mucha suerte Pero los otros Que trabajamos En el marco fío Escuchar palabras Como usted Lo ha dicho Esta mañana De verdad Que Es una vaina Que como que da Una patada En el mismo corazón En el mismo pecho No de verdad No sé Qué palabras decir Cuando yo escucho A la gente Diciendo Que no quiero Usar las máscaras Ya Yo paso 22 Horas Lunes 22 horas Martes 22 horas El miércoles Con una máscara Puesta El día entero 22 horas Es prácticamente Un día entero Con la máscara Puesta Tengo la cara Quemada La nariz Quemada Para que tú Me vengas A decir a mí De que No ponerse máscara Y abrir discotecas Y abrir bares Y abrir otras cosas Está Correcto Gabi Tú no sabes cuánto Agradecemos tus palabras El sacrificio tuyo Lamento Lamento mucho El fallecimiento De De Tus co-workers Los días que han fallecido Y de sus familias También Estamos viviendo Unos momentos Muy raros Muy loco Muy crazy Muy polarizado Hay mucha ignorancia Hay mucho fanatismo Y debería de asustarnos A todos El fanatismo Y esa ignorancia Primera vez en mi vida Nos asusta Y más a nosotros Que trabajamos en el Merecofío De verdad que nos asusta Porque entonces decimos Estamos perdiendo Estamos perdiendo Una batalla Estamos recibiendo gente En ER Estamos recibiendo Gente en el hospital Que por alguna razón Pudo haber sido Que se contagiaron Por accidente O se contagiaron Porque estaban en un bar Y una discoteca Saliendo con amigos Y bla 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 Entonces nos contagian A nosotros Nosotros tratando De ayudarlos Y salvarles la vida A ellos Para que terminemos Nosotros muriendo Por irresponsables Eso de verdad Que duele Porque igualito Nosotros estamos dejando Hijos Sobrinos Nietos Familias Mamá Papá Estamos dejando gente Para salvarle la vida A gente que de verdad No se están cuidando De verdad que da Da mucha Da mucha rabia Escuchamos tu rabia Y el dolor Que estás expresando Gabi Nosotros si agradecemos El trabajo Que estás haciendo Y que están haciendo Nuestros doctores Nuestras enfermeras Reconocemos El sacrificio Que están haciendo El dolor Lo difícil que debe ser Esta situación Pero la gran mayoría De la gente Estamos siendo responsables La gran mayoría En este país Somos gente patriótica Que queremos Nuestros vecinos Queremos Y respetamos A nuestros doctores A la ciencia Y queremos salir de esto Lo más pronto posible Lo estamos manejando De una manera real No vivimos La gran mayoría De nosotros En una burbuja Aparte No creamos Nosotros La noticia No ignoramos La ciencia Te agradecemos Tu trabajo Gabriela Muchas gracias Y que Dios Te siga bendiciendo Maluma Buenos días Hola Hablando de las restricciones De diferentes estados Y a muchos Como el estado De la Florida Ha dicho Let them go A la discoteca Todo el mundo Que se enferme Que se enferme Para arriba Who cares 844 Yes Enrique 844 937 3674 Aña Buenos días ¿Te sientes cómoda Entrando a una discoteca? Buenos días Buenos días How are you? How are you? What's happening? Bueno Hablando del tema Políticamente A mí Yo no pertenezco A ningún bando A mí me da igual Cualquiera Pero humanitariamente Ese señor No está en condiciones De dirigir un país Como este Él no puede Por todas las cuestiones Que sea Y mucha gente dirán Que te están escuchando Ahora mismo Aña Ah por ahí Otra vez La gente echándole La culpa al presidente Todo es la culpa Del presidente Trump No todo es culpa Del presidente Trump Pero este fue El 11 de septiembre De Donald Trump Y nos mintió Del principio Él admitió Que nos mintió Y él justifica Mentirnos Con que no quería Causar pánico Caramba Come on Come on Come on Really? Really? Come on Eso no tiene justificación Ni tiene perdón Estoy de acuerdo contigo En las cuestiones políticas Los republicanos Los demócratas Y eso siempre Es un enredo Un para atrás Un para adelante La política es muy cochina Pero de que no Exactamente Por eso Por eso yo no me meto Por eso yo Mientras más lejos mejor Pero vota Por favor Pero ese es el problema Sabe Aña A propósito Está hecho así Para que tú no te metas Para que tú no te involucres Para intimidar a la gente Que levantan su voz Por las cosas que ellos creen Así la gente Se quedan en casa Así la gente No mandan su voto Me explico Exacto Entonces yo te reto a ti A informarte A no que entres No tienes que entrar En una discusión política Con la gente Yo lo entiendo Y respeto esa parte Y más cuando la gente Son ilógica completamente Y son completamente ciegos Frente a la realidad Al fanatismo Recuerden que el fanatismo Es lo que llevó a Chávez Y lo que llevó a un Fidel Castro Al poder Ignorancia Y fanatismo Y lo estamos viendo De nuevo en estos tiempos Gente que creen En una persona Óyeme Le están mintiendo en su cara Te están diciendo Que no te están diciendo La verdad Y otra cosa Otra cosa Otra cosa Mira yo soy cubana Yo tengo 27 años Y yo estoy aquí Y todo el show Y todo lo que sea Y la gente No se da cuenta De que Trump Es tan igual A Fidel Yo no sé Cómo no se pueden dar cuenta Ya Bueno I mean Yo no diría que Tiene El presidente Trump Siempre No es No es cuento No es invento Él dirá que es fake news Pero siempre a los dictadores A estas personas Que están en estas situaciones Los reyes Los ha alabado El aplauso de esta gente Siempre ha dicho Que son gente fuerte Que son Que son gente buena Que les gusta Este tipo de personaje Eso no es gran secreto Pero bueno Ahí está la cuestión Gracias por llamar corazón Justin Bieber Y Chance the Rapper Repartieron 250 mil dólares A sus fans Por Cash App Hoy yo haré lo mismo Regalando 250 dólares Menos ceros Menos ceros Pero la intención Sí Es lo que importa Cinco de mis seguidores Se ganan 50 dólares ¿En qué te lo gastaría? Cuéntame right now On my IG And Instagram At Enrique Santos La clavada telefónica Presentada por los abogados Caner Y Pintaluga Si necesitas un attorney Para darle un update En nuestras nuevas medidas De seguridad ¿Sí? Sabe que últimamente ha habido muchas agresiones Dentro de los aviones Y queríamos proteger a nuestros pasajeros De la siguiente manera ¿Usted tendrá un casco para andar en bicicleta? Tengo un casco de construcción Perfecto Un casco de construcción nos funciona muchísimo Pero, 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 ¿por qué? ¿Cómo, cómo un casco? Si vamos en un avión ¿Por qué se necesita un casco? Yo no, no entiendo esto, señora Supongo que usted ha visto las noticias últimamente Desgraciadamente Hay golpes Hay empujones Hay mordidas Hay pellizcos de monja también Lo único que queremos Y estamos pensando En la seguridad de nuestros pasajeros A ver, le voy a poner Check Casco de construcción ¿Tendrá algunas rodilleras? Bueno, también en este caso Si se las puede poner en los codos En caso de que usted sea quien agreda A otros pasajeros Pues por lo menos Para que no les haga una herida más grande Señora, yo no tengo Yo no tengo espacio para tanto equipaje Y yo nunca me he montado arriba de un avión Que necesito llevar esas cosas Por último ¿Tendrá un chaleco antibalas? Eso sí lo tengo ¡Excelente! ¡Excelente! Señora Cancélame el vuelo Por favor Yo no quiero ir para allá Si el vuelo es así No quiero montarme en ese avión para nada No, discúlpeme Ya no se hacen cargos A ver, reviso un poquito la cuenta Me dijo que tiene el casco Y tiene el chaleco No, solamente le va a costar 250 dólares extra Por el pasaje Todo para su seguridad Yo entiendo que usted va a apreciar esta nueva medida de seguridad Estás loca Yo no voy para ningún avión No me voy pasando No, 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 no Disculpe No, no, no Usted me está diciendo loca Usted Usted me está diciendo loca Me está diciendo loca a mí Yo loca Póngase a ver las noticias Ellos están más locos que usted, que yo, que todo el mundo Usted no puede ignorar lo que está pasando Sí, yo no voy pasando domingo Me quedo aquí en USA Imagínese Usted no podría Va a llegar intacto a su destino Solo por 250 dólares Entonces, lo esperamos Martes Por favor, llegue dos horas antes de abordar Cancelame esto, señora Por favor Yo no voy para ningún vuelo Pasando domingo Me voy a quedar aquí No quiero ir en ese vuelo Si es así En esas condiciones Cancelado 1,600 dólares por la cancelación Bye, bye Raúl Caralete de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Oye, yo lo que quiero saber Cuántas pastillas o que tequila Estaba tomando esa recepcionista Porque she was very happy La verdad que sí 7.39 minutos La mezcla fuego cargó De DJ Xtreme Yo no te hez It was like the female version Of the Joker What do you got, Xtreme? We're celebrating Miami, baby Yes Dale, dale, dale Let's go Hit, baby Arrancando con un poquito Que tú necesitas Miami Llámame a mí 7.48 minutos La mezcla a fuego Con DJ Xtreme Por tu 94.9 Número uno Para hits de hoy Good morning Feliz amanecer Feliz Monday, Monday Lunes 30% de las posibilidades De Yuya Si estás manejando Hablo con muchísima precaución Celebrando A nuestro Miami Heat Que ganaron anoche Eastern Conference Oye, yo supongo que todas las abuelas Hoy para hacer arroz Van a estar buscando sus cazuelas José ¿Dónde dejaste mi cazuela? Se le va a pegar el arroz Van a estar como ya Aquí tengo la mía Aquí tengo la mía That's so funny, man La única diferencia Es que Enrique no cocina Él lo puede tener ahí Un par de semanas Si quiere Yo cocino con los dedos Con los dedos solamente Postmates Uber Eats Es un fenómeno That's why your fingers are fat There you go Alright, Gina Ordenan clases presenciales En el condado Miami-Dade A partir del 5 de octubre Así es Ya esto Se quedó sentado el viernes El republicano DeSantis Dijo que así va a ser Que bueno Que en realidad Estamos ya en la fase 3 Así que hay que apurar Si todo tiene que Reabrir ¿Qué pasó con el alcalde Carlos Jiménez Que dice A mí nadie me hizo Lo que tengo que hacer Bueno Le dijeron lo que tiene que hacer Es una locura Pero bueno Ahí está la cuestión ¿Te sientes cómodo Tú yendo a un nightclub Right now Como están las situaciones Como están las condiciones Ayer se vio mucha gente Celebrar ¿Vas a ir al strip club? Sí, ¿por qué no? Social distancing Si tengo listo Voy a ir Mira Extreme dice que sí Si lo contratan Él va y si le gusta Se queda Claro Vamos a contar Las precauciones Pero vamos Exacto Pero es que se puede ir Pero se puede seguir O sea Yo creo que hay manera De hacerlo Y hacerlo responsablemente Yo no estoy diciendo No ir Ir Pero manejando La realidad De las circunstancias Mantén el distanciamiento Usa la máscara Ok Pero whatever Han arrestado Han arrestado a un conductor De una grúa En Miami Que se llevó un auto Con una menor latina En su interior El tipo Vino a hacer un repo Y dijo Creo que era un repo Sí, sí era Y había una joven De 17 años En el carro Ya estaba manejando El carro Tratando de evitar De que el hombre Le levantara el carro Y él le metió El hook por debajo De las llantas delante Y hizo whoop Y lo levantó Y se lo llevó Algo que es en contra De la ley En el estado de la Florida Repo drivers They know What they can And what they cannot do Y esto no se puede hacer Resulta que la mamá Después explicó Oigan Yo me puse En bancarrota La semana pasada Y parece que no le pasaron El memo A la gente del auto Que era de marca Audi Y por eso Se lo estaban tratando De remolcar Y por si acaso Para la gente Que nunca han visto Cuando se te llevan el carro Mira que rápido Lo pueden hacer A ver Lo vamos a subir aquí Al IG Del show Enrique Santos Show On IG Enrique Santos Show Ahí lo vamos a subir Y nos puedes dar falo también Buenos días Siete con cincuenta y un minutos Enrique Santos Tiene la vacuna que necesitas Pura música Y entretenimiento Las rep Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu Noventa y cuatro nueve Promete olvidarte Pero a donde voy Pero en mi mente Te lo digo I Heart Latino Celebra el mes De la herencia hispana Reconociendo a Silvia Rivera Silvia Rivera Fue una de las principales Activistas De los derechos De la comunidad LGBTQ De ascendencia puertorriqueña Y venezolana Dedicó toda su vida A reivindicar La inclusión De la comunidad Transgénero Y luchó contra la discriminación Por la orientación sexual Celebra el mes De la herencia hispana En el concierto virtual De iHeart Radio Fiesta Latina Dos mil veinte Más info En iHeartFiesta Punto com Gracias Silvia Rivera Y a todos los grandes Latinos que han marcado La diferencia En abierto puertas Para los dos demás Celebrando el mes De la herencia hispana En diez días I Heart Radio Fiesta Latina Con Ozuna Prince Royce Anita Manuel Turizo Mike Towers Camilo También Nicky Jam Este año Recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award Jueves ocho de octubre Estaremos en Live by Live También estaremos en Hulu Y puedes escuchar La transmisión gratis En las principales estaciones De español De la nación En diez días I Heart Radio Fiesta Latina Tienes toda la información Disponible Visitando iHeartFiesta.com iHeartFiesta.com Buenos días Feliz lunes Faltan treinta y seis días Para las elecciones presidenciales Del dos mil veinte Se celebran el martes Tres de noviembre Recuerda que te puedes inscribir Visitando Vote Punto gov Vote dot gov Bueno Primero fue El papel sanitario Luego las toallas Desinfectante Los frijoles en lata Las monedas Y ahora Las computadoras Y ahora que Gina La pandemia Ha creado una escasez ¿De qué? De escritorios Y de sillas Chicos Escuchen esto En un doscientos ochenta y tres por ciento Mayor De porcentaje En cuanto a la ¿Verdad? Todo el mundo quería comprar una silla Y un escritorio Para que su hijo estuviera Sentadito Escuchando su clase virtual En Zoom O como fuera O sea Los padres Nos salvamos de comprar mochilas Y muchas cosas para el regreso a clases Pero ahora tuvimos que comprar Escritorios Y muchos de ellos Computadora nueva Pero imagínese que Amazon y Walmart Están de plano Sin escritorios Ikea y Target Tuvieron que reabastecer El suministro Debido a que Tenían una demanda increíble Wow I've seen some people Building their own desk I don't know if it was because No había suficiente Or it was just being cheap Are they buying a cloud or creative Que no todo el mundo tiene Los recursos tampoco El dinero así adicional No this one guy Comprar escritorios Y eso Mucha gente usa Las mesas que tienen en su casa Y se lo traen al sofá A mesa de comedor A mesa de comedor Sí Eso es una plancha ahí De playbook Con dos por cuatro El burro de planchar También sirve mamás Harold resuelve Si necesitas un You need partitions in your home You know Dividers O demás Harold te puede construir Lo que quieras Una silla Un escritorio Un divider Harold radio Harold radio en IG Le puedes mandar un DM No warranty Hablando de necesidad Y para aquellos que están buscando trabajo Hay buenas noticias Target se está preparando ahora Para la temporada del invierno Aumentando su equipo de trabajadores Estamos hablando de 130 mil puestos Están buscando Target llenar Ahora para las fiestas Están buscando contratar 130 mil personas So if you're looking for work Go to Target They are looking for Target baby They are looking Target Exactamente Gina ¿Viste esta pareja De americanos Que fueron a Tailandia Criticaron el lugar Donde se quedaron Le dieron un unfair review En TripAdvisor Y ahora están presos ¿Qué? Están presos Mira Según estos documentos Que se dieron a conocer En Tailandia Esta pareja De bloggers ¿Verdad? Dicen que El staff del lugar Era unfriendly Que no los trataron bien Que el manager Del restaurante Era el peor Que prácticamente Había sido uno De los peores hoteles Donde ellos Se habían quedado Tailandia ¿Verdad? Notó esto Se dio cuenta Que todo era una difamación Y ahorita Están luchando Para que estas personas Pasen dos años En prisión Aparte De una multa Casi de Seis mil Seis mil Trescientos dólares Por hacer este review Falso ¿No? Porque ellos dicen Eso es mentira Nosotros Tenemos este prestigio Y ahora ustedes Nos han puesto Por la calle Imagínate tú Que tú vas A otro país Tienes tu pasaporte azul Eres americano Viajas a otro país Das simplemente Tu criterio Y eso es uno de los países Que a mí me da miedo Ir ¿Por qué? Tú has ido Pero yo soy una Puedo decir que soy una persona Que dejo reviews Y especialmente en hoteles Yo también Porque de verdad Si el hotel es caro Y hay que Dejar reviews Para que los demás Sepan Recuerda que fue Ken White ¿Te acuerdas? Ken White también duró Un tiempo preso en Tailandia Porque fue y le encontraron Una bala Una bala No era una pistola Una bala que tenía Él dice que él ni sabe Cómo esa bala llegó ahí Pero anyway Era como parte de su atuendo Era como parte de una chaqueta Que él tenía Oh no ¿No era una cadena? Que una cadena Que hacen una bala Y hacen una bala Y hacen un diseño No sé si era la cadena O no Pero algo de su atuendo Tenía esa bala Y imagínate Duró tanto tiempo preso Por una estupidez No es que él estaba Traficando armas O nada por el estilo Era parte de la fashion Que él estaba usando Pero anyway A ver ¿Te quejas en las redes sociales Y dejas reviews Sobre el servicio Que recibiste? La gente cuando hace Estos reviews Los restaurantes pueden saber Quién está haciendo Los reviews Hay mucha gente Que le tiene miedo A dar reviews Por eso mismo Dicen no no ¿Para qué poner eso ahí? Si eso va a ser público La gente van a saber Quién fue que dejó eso ahí Y estamos viviendo Un momento donde la gente De La gente le gusta Ejercer la venganza Y dice A mí el daño Que me está haciendo Algunas personas Dúe de maldad A alguna gente Lo hacen de maldad Entra a los silbios A los yelps Y demás Y para destruir La reputación De un restaurante Y eso sí molesta Porque imagínate Una gente Especialmente Bueno Los pequeños negocios Que trabajan tan duro Para levantar Y entonces de repente Viene una persona Un desgraciado Solamente para fastidiar Y ponerle quizás Un restaurante rival O enemigo de esa gente Por el motivo que sea Yes A ver Eres el tipo de persona Que te quejas Constantamente En las redes sociales De los restaurantes De los hoteles Del servicio Que recibiste Por lo que sea De cual sea La compañía Te quejas En las redes sociales Y dejas reviews Negativos Sobre el servicio Que recibiste 844 Yes Enrique 844-937-3674 Also on the text line Puedes opinar 23813 Buenos días 844-937-37-3674 844-937-3674 844-937-3774 Y canta pa' que se te pegue 813 minutos En turno 249 Número 1 Para hits de hoy Miami Buenos días Seguimos celebrando Nuestro Miami Hit baby Yeah J Balvin Morado Buenos días Feliz lunes Quiero saber si eres el tipo de persona Que te quejas constantemente Que das reviews negativos O positivos Cuando vas a visitar un restaurante Cuando te quedas en un hotel Cuando te Cuando ordenas algo También que te mandan los surveys Cuando llevas los carros A darle mantenimiento Siempre te mandan por correo electrónico Oh yeah Right Un survey Entonces molesta a veces It's like Uno quiere It's annoying Si fueran 4 o 5 preguntas Está bien Pero te ponen 3 preguntas Entonces te enganchan ahí De repente Te metes media hora Contestando un cuestionario You're like Why? It's asking simple Was the service good? Yes Bad? Yes or no? Would you come back? Yes Y deja comentarios si quiera Pero 50 preguntas Para que tanta preguntas Caballero Caballero Because they win They win like Some sort of customer service I get it Pero simplify it A lo más sencillo Did you like my shirt? Sabes que de hecho Muchos de los reviews Yes I love your shirt No Cuando nos animamos a hacer A review en internet Es por lo regular No es para dar una buena impresión Sino la mala impresión Que nos llevamos O sea cuando estamos de malas Y decimos Esto lo quiero Me lo quiero sacar Del sistema Desgraciadamente Cuando alguien va A un hotel Por lo menos yo Siempre leo Los comentarios Y los reviews Que hay en Yelp En Google En TripAdvisor ¿Verdad? Bueno sí En Groupon Ahora fíjate Según tengo entendido En Yelp Mientras más reviews Tenga Obviamente Más gente Han utilizado Ese servicio O se han hospedado O han comido En ese restaurante Más popular Bueno es más popular 844 Yes Enrique Te quejas en las redes sociales Y dejas reviews Sobre el servicio Que recibiste Ahí está Andrew Buenos días Andrew How are you? Buenos días ¿Cómo están? Estamos bien ¿Y tú? Bien Chilen Volviendo a la oficina Después de tanto tiempo Bienvenido ¿Qué dijo? ¿Que se limpió la piscina? Volviendo a la oficina No, no Volviendo a la oficina Ah Welcome back Julio Desde que comenzó La pandemia Tú no has estado En tu oficina Estás regresando Por primera vez Yep Desde like May ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionado O estás emocionado O quieres ir a casa? No, no, no Estoy emocionado Para volver Pero me sientes Fíjense Sí Sí ¿Estás usando la mask Y todo el mundo ¿Estás usando la distancia social? ¿Estás usando la distancia social? ¿O qué? Ah Sí Eso significa no Sí Obviamente Es caro Pero ¿Qué clase de trabajo Haces en la oficina Andrew? Estoy en la oficina En la oficina En la oficina En la oficina Bien 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 Andrew ¿Qué piensas? ¿Tú eres el tipo de persona Que te quejas en las redes sociales? No Bueno Dina estaba diciendo Que uno tiene que ser Neutral también Si vas a dar Negra Pasa Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Positivos ¿No? No pero espérate Si te están pidiendo tu opinión No es para ser neutral Es dando tu Honesta Es tu experiencia Right Lo que él dice Enrique Que mucha gente Simplemente entran A dar lo negativo Pero cuando pasan un buen tiempo They don't write the review Eso sí pasa Desgraciadamente I don't think he said that But yeah But I did that No I do that Yo hago eso Yo hago eso Si me pasa bien Si todo queda bien Bacano Yo le hago un buen review Porque se lo merecen ¿Me entiendes? Porque ese es small business Most of the business right here in Miami No? Pero que pasa Yo hacía bastante jumping And like I became like Ese elite status Whatever Whatever Y tenía like A good following And I gave a bad review To a restaurant local Por aquí Y de repente Y de repente Cuando I go back To check on my account Al avión hack You see No tenía ningún review Tenía todo ese Y mira Yo daba buenos comentarios Mira la mejor empanada En Miami Se encuentra aquí La mejor arepa Para acá And then Dejé un comentario Que no me fue Una buena experiencia Y te hicieron un hack ¿Tú crees que te hicieron ese hack Debido al comentario negativo Que tú pusiste? He thinks it was the restaurant Bro I think it was Yeah I think it was the restaurant Because it was an expensive place You know And there's people here in Miami Porque es caro Y es que Automáticamente Bueno no Tiene que tener el valor Mira a mí no me importa Pagar una buena carne Que valga 60, 100 dólares Ajá Pero la vaina tiene que estar Que valga los 100 dólares Pues es sobe No me suena sobe Pero es sobe Gracias por llamar bro Aquí en Facebook Hay muchos comentarios Lizeth dice por ejemplo Es importante que no solamente Dejemos comentarios Acerca de nuestras experiencias Pero ojalá que sean Que sean eso mismo Comentarios Y no quejas ¿Hay una diferencia Entre una queja y un comentario? A ver Show me an example Right please ¿Cuál es la diferencia? No Un comentario puede ser algo global Me la pasé muy bien Con mi familia Hubo esto bueno Y esto malo Y sin embargo Exacto La queja es simplemente Algo negativo Muchos de los managers Contestan Te puedo dar un ejemplo De la queja Te puedo dar un ejemplo De la queja Estuvimos viajando Si no me equivoco Fue a Las Vegas Y hicimos escala En I think it was Dallas Sí Y yo andaba con Julio Y esa Yo no hago escala Mi hermano Andabas con otra persona Andaba contigo brother Y esa mujer Cuando te cogen la maleta Y dicen No 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 En vez de coger tu carrion Pásala por abajo Y lo hacemos de gratis O whatever Cuando ella agarra la maleta De Julio Que Julio vio Que esa mujer Agarró la maleta Y la tiró Julio le ha dado Una queja Por Twitter A la aerolínea Y la aerolínea Le respondió Y pidieron disculpas Y toda la cuestión Pero fue una queja Que Julio Was like Worst service ever Worst A regalarle A regalarle los drinks A everybody For winning Gracia Santos Tocaya Es una tía mía Me imagino que lo que ella escribió es algo bonito A ver lo que dice Luz de Santos Dice Enrique Santos No me gusta Es demasiado prepotente People me ven a mi como prepotente Esto a mi me asombra Nunca he escuchado estos comentarios Telma Brenes Dice Enrique Love your show My daughter is a super fan of you I've been listening to your show For a long time Way back Have a wonderful day And Jehovah And Jehovah bless your show Always And also your staff You see Telma Send good things to everybody here Thank you Telma Oye pero hay que tener en cuenta Que el último comentario Lo dejaron en Julio 9 O sea Hace un montón Así que por favor Entren ya para subir Ese 3.6 En Facebook En Facebook Ponen Enrique Santos El fanpage Enrique Santos En Facebook Y ahí tienen el fanpage Vámonos con Miguel Miguel Tú haces You do Google reviews A eso se dedica Si Es algo llamado Google Local Guys Cuando vas Google Local Guys Local A Local Guys Google Local Guys Yo voy a decir ¿Dónde me apunto? A ver Miguelito Oye pues si Tú vas al lugar Cualquiera lo puede hacer Porque está en tu Aplicación de Google Maps Vas Ellos te dan puntos Por fotos Te dan más puntos Por los reviews Yo siempre trato De dejar Positive reviews Tú sabes Lo malo siempre va a ser Y cada cual Tiene una experiencia Diferente Yo trato Tú sabes Se tira foto A la comida Tú das un description A los menús Dices Cuánto cuesta el restaurante Es todo lo que las personas ven Cuando buscan el lugar En Google Y ahí yo tengo Más de 5 millones de vistas Y Miguel Te pagan por eso Te dan descuentos En otros restaurantes ¿Cómo te beneficias tú? Exacto Ellos Tú vas pasando De nivel Ahora mismo Yo tengo un nivel 7 Ellos te mandan descuentos En Grubhub A veces te mandan Tiquet de película No te mandan muchas cosas Tú sabes No es algo Que uno va a hacer dinero Por eso Pero te mandan algo Para incentivarte Para incentivarte Por hacerlo Exacto Exacto Porque consume mucho tiempo ¿No? No No Más o menos Tú sabes Realmente yo no voy al lugar Para hacer eso Es que ya yo voy al lugar Y Y entonces Después Cuando yo salgo al lugar Google me dice Cómo fue tu experiencia En 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 Como que ya te han Identificado Como el tipo de persona Que le gusta dar reviews Entonces Por eso te siguen Mandando estas ofertas Y que tú De review de los lugares Ahora ¿Alguna vez has tenido Que dejar un review negativo? Como te dije Al principio No me gusta Pero lo has hecho Pero es bueno Para los consumidores No, es bueno Para el resume Y tuyo también Puede ser que Ponga ahí Soy Yelper Del 2014 ¿Cuál es el nivel más alto? Tú dijiste que eres nivel 7 ¿Cuál es el más alto? ¿10? Yo he visto 11 He visto 10 Tienes que comer más Tienes que comer más Tienes que comer más Miguel Cuídate Gracias por llamarnos Con Gredali Gredali Yeah, Gredali Gredali works In customer service So you know She's a snitch En servicio al cliente Doesn't mean She's a snitch It's her job Customer service How do we make sure That everything Is at the level We want it to be Gredali Me ayuda mucho A saber Cómo estamos haciendo Pero trabajando En customer service Yo también he aprendido A asegurarme De cuando yo dejo Un review Es de la manera Que yo lo estoy diciendo Porque si empiezo A poner F-bomb Y hablar de sucio Right It's more likely That they're not gonna like that No So eso Es de la manera Que uno se comunica Con la gente Pero bueno o malo Yo soy de la persona Que digo De lo mucho Que digo De lo bueno Digo de lo malo Entonces si tuve Una mala experiencia Lo voy a decir Si tuve una buena experiencia Lo voy a decir Pero como ya dije Depende Como tú lo dices No puede estar You know Alterado Cuando estás haciendo Estas cosas tampoco Hay veces que sí No se enfogona Entonces tú le recomiendas A la gente Que si tuvieron Una experiencia negativa Que no escriban El review Ahí al momento Que piensen bien Sus palabras Antes de darle send Sí Porque uno no quiere ser You know Gina por ejemplo Entra al Google Y busca palabras grandes ¿No? Palabras grandes De más de tres sílabas Para impresionar Cuando vas a hacer tu review Estuve hace poco En un hotel de Miami Beach Desde que entré En la puerta ¿Motel? Hotel con H menso Muy lindo El servicio Se los juro Todo muy lindo Muy bonito Muy ameno Pero el olor A marihuana No se soporta Disculpame Disculpame Y ustedes Entonces dije Voy a poner Ese review Realmente En las redes Porque voy a dañar Al hotel Quizá no es su problema No pueden Yo no sé Si en los hoteles Digan Está prohibido Fumar Marihuana Debería de serlo ¿Verdad? La mayoría de los hoteles Tienen non-smoking rooms Exacto No ¿Cómo se llama? No quiero Le digo Dilo Yo sé Yo sé el nombre Yo sé el nombre Y lo voy a decir yo Gina para que no te comprometas Esa atención a The Hot Box La clavada telefónica Viene a continuación Buenos días No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu Noventa y cuatro nueve Ya no tienes cosas Viviendo que a otras Se vuelvan Hey Kero G Kero G Nicki Minaj Hey The Queen We're The Queen Alright here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Cannery Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Bravo Carte de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días El señor López Por favor Si es el que habla Señor López Sabemos que Todo está listo Para su viaje El próximo martes Si República Dominicana Santo Domingo Ajá Veo que va A las seis de la tarde Seis y diez Correcto Le estamos llamando Para darle un update En nuestras nuevas medidas De seguridad Si Sabe que últimamente Ha habido muchas agresiones Dentro de los aviones Y queríamos pues Proteger a nuestros pasajeros De la siguiente manera Usted tendrá un casco Para andar en bicicleta Tengo un casco De construcción Perfecto Un casco de construcción Nos funciona muchísimo Pero Pero ¿Por qué? Como Como un casco Si vamos en un Avión Porque se necesita un casco Yo no entiendo esto Señora Supongo que usted Ha visto las noticias Últimamente Desgraciadamente Hay golpes Hay empujones Hay mordidas Hay pellizcos De monja también Lo único que queremos Y estamos pensando En la seguridad De nuestros pasajeros A ver Le voy a poner Check Casco de construcción Tendrá algunas Rodilleras ¿Rodilleras? Bueno También en este caso Si se las puede poner En los codos En caso de que usted Sea quien agreda A otros pasajeros Pues por lo menos Para que no les haga Una herida más grande Señora Yo no tengo Yo no tengo espacio Para tanto Tanto equipaje Y yo Yo nunca Me Se montaba arriba Un avión Un avión Que necesito Llevar Esas cosas Por último Tendrá un chaleco Antibalas Eso si lo tengo Excelente Excelente Señora Cancélame El vuelo Por favor Yo no quiero ir para allá Si el vuelo es así No quiero montarme En ese avión Para nada No Discúlpeme Ya no se hacen cargos A ver Deje Reviso un poquito La cuenta Me dijo que tiene El casco Y tiene El chaleco Perfect No Solamente le va a costar Doscientos cincuenta dólares Extra Por el pasaje Todo para su seguridad Yo entiendo Que usted va a apreciar Esta nueva medida De seguridad Estás loca Yo no voy para ningún No me voy pasando No, no, no Discúlpeme No, no, no Usted me está diciendo loca Usted Usted me está diciendo loca Me está diciendo loca a mí Yo loca Póngase a ver las noticias Ellos están más locos Que usted Que yo Que todo el mundo Usted no puede ignorar Lo que está pasando Sí, yo no Yo no voy pasando domingo Me quedo aquí en USA Imagínese Usted no Podría Va a llegar intacto A su destino Solo por doscientos cincuenta dólares Entonces Lo esperamos Martes Por favor Llegue dos horas Antes de abordar Cancelame de esto señora Por favor Yo no voy para ningún vuelo Pasando domingo Me voy a quedar aquí No quiero ir en ese vuelo Si es así En esas condiciones Cancelado Mil seiscientos Dólares por la cancelación Bye bye La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora sí Let's go Let's do it Let's do it Tu noventa y cuatro Nueve número uno Para hits de hoy ¿Quién te habla? DJ Extreme La mezcla fuego En tu radio Vámonos con música El flaco El flaco Salsita 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 Cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Seguimos celebrando Nuestro Miami Hits Yeah baby They make it into the finals For the first time A 103.9 millas por hora Diablo In the wrist O sea no se le arrancó Porque Dios es grande Eso me duele Solamente de escuchar Esa noticia Óyeme Tenemos nuestro winner Que fue la llamada Número cuatro Que se va a ir A comer Comida buena Dominicana ¿Quién es? Albert Go for it Albert What's up Albert Hey what's up my gente ¿Cómo están hoy? Estamos bien Bobby Felicidades Tú estás mejor Porque te ganaste Los 100 dólares Para disfrutar De comida típica Dominicana De purita restaurante En Lounge En Pembroke Pines Celebrando el mes De la herencia hispana Nuestra buena comida Dominicana Felicidades bro Coño que rico Mi mujer va a estar Súper feliz Mi hermano Enriquito Bendiciones a ti A toda tu gente Que tienes ahí A ver Estás haciendo Un show Un super show Thank you my brother Bendición para ti Tu familia también Jaro ¿Qué se debe De ordenar ahí Cuando llegue a puritas? No oye Ordenar tu mofongo De camarón al ajillo Cuando llegue Ay que rico No pero que entre Mira que ese Ese mismo review Que nos dio Que entre ahí Al Facebook Que haga el review Y lo escriba Lo escriba Buen provecho papi Disfruta 30% de las posibilidades De lluvia Hoy lunes Ordenan las clases Clases presenciales In person En el condado Miami Deir a partir del 5 de octubre October 5th Gina Así es que la reapertura Del estado de la Florida Va a full force A todo lo que da El viernes De Santis Muchos cambian ¿Verdad que sí? Oh man Primero el 14 de octubre O del 14 al 21 de octubre Ahora como abrieron La semana pasada Abrieron todo Ahora dicen No ahora el 5 Pero es que es cierto Nos confunden Porque después El superintendente Va a decir Otra fecha ¿Verdad? Porque el superintendente De Miami De Miami Pues es el que tiene La última palabra Dentro del condado Entonces Da tanta pena Como se ha involucrado La política en esto Y han permitido Que la política Vayan Antes de la ciencia Y los doctores Esto se debería haber Manejado De una manera De aquí a 10 o 15 años Vamos a ver esto Y va a ser Una de las De los mess ups Más grandes Yo creo que De todos los tiempos De la manera que este país Ha manejado esto De una manera tan irresponsable Y estúpida Cuando verdaderamente Es tan fácil cuidarse Y abrir de una manera Responsable Pero bueno Ahí lo tenemos Los bares y los restaurantes En el sur de la Florida Se llenan de gente Después de que el gobernador Quitara estas restricciones Como lo vimos Este fin de semana En Fort Lauderdale La gente perreando Ojalá que los casos No eleven 8 con 53 minutos Buenos días Feliz lunes Enrique Santos Es Música Y entretenimiento Enrique Santos En Tarnal a Bullseye View Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 I Heart Latino Celebra el mes De la herencia hispana Reconociendo A Silvia Rivera Silvia Rivera fue una de las principales activistas de los derechos de la comunidad LGBTQ De ascendencia puertorriqueña y venezolana dedicó toda su vida a reivindicar la inclusión de la comunidad transgénero y luchó contra la discriminación por la orientación sexual Celebra el best-sellerense hispana en el concierto virtual de I Heart Radio Fiesta Latina 2020 Más info en iHeartFiesta.com Yes baby En 10 días Vamos a tener a Osuna Prince Royce Anita Manuel Turizo Mike Towers Camilo también Nicky Jam este año recibiendo el I Heart Radio Corazón Latino Award jueves 8 de octubre estaremos en Live by Live también en Hulu lo puedes escuchar gratis también a través de todas las principales estaciones de radio a través de la nación I Heart Radio Fiesta Latina 2020 tienes toda la información visitando iHeartFiesta.com iHeartFiesta.com Happy Monday familia faltan 36 días para las elecciones presidenciales del 2020 se celebran el martes 3 de noviembre te puedes inscribir todavía tienes tiempo Vote.gov ahí tienes toda la información disponible y también en español Vote.gov Vote.gov Alright celebrando nuestro Miami Heat Eastern ganaron el este el oeste ganó los Lakers are we ready extreme oye los Lakers ganaron el sábado 117-107 eliminando los Denver Nuggets y regresando a los finals a la final desde el 2009 cuando estaba obviamente que en paz descanse Kobe Bryant estaba con el equipo y él le dio la team a su 15th championship en ese año esta es la primera vez desde el 2009 el Miami Heat ganó anoche 125-113 eliminando a los Boston Celtics y esta es la primera vez esta es la primera vez que los Miami Heat regresan a los a los finales desde el 2014 y un dato curioso Andre Iguodala del Miami Heat esta viene siendo la o sea el 6th time la sexta sexta vez que él regresa consecutivamente a los finales porque él antes estuvo con los Warriors Golden State Warriors this is 6th time straight que suertudo o sea he's gone to the finals every season en cualquier equipo es crazy en el baseball los Marlins ayer ganaron 5-0 contra los New York Yankees Tampa Bay Rays 5-0 contra los Phillies Boston Red Sox 9-1 contra los Atlanta Braves en la NFL Chicago Bears 30-26 contra los Atlanta Falcons it was a sad day in Atlanta for sports yesterday Tampa Bay Buccaneers 28-10 contra los Denver Broncos New England Patriots 36-20 contra los Las Vegas Raiders Green Bay Packers 37-30 contra los New Orleans Saints and Monday Night Football tonight the reigning champs Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens a las 8 y 15 y este miércoles es el juego número uno entre el Miami Heat y los Lakers a las 9 y también los Marlins se enfrentan contra los Chicago contra Chicago a las 12 de la tarde so Wednesday's gonna be an interesting day for sports oh yes it is para Miami obviamente vámonos gracias a Extreme el Wackass Chisme a cargo de Gino vámonos es el Wack es el Wack es el Wackass Chisme a.k.a. Gillo Gillo ok vámonos con Bad Bunny Bad Bunny tiene zapatitos nuevos y los está presumiendo se ha unido con estas chancletas de plástico que se llaman Crocs ¿a ustedes les gustan los Crocs? feos pero cómodos feos pero cómodos no son sexy bueno yo no la verdad no yo tampoco pero bueno constantemente me están gritando en la casa pick up that croc no 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 a eso se refiere cuando los dejo regado ok aparte ya mañana los puedes comprar y lo mejor de todo Enrique es que tu mamá no va a tener que adivinar donde están porque prenden solitos o sea que prenden en la oscuridad y ellos se prenden solo va a sacar una canción me imagino para promoverlos oye que que buena alianza cuánto le habrán pagado verdad lo que no sabemos es si Maluma cuánto habrá pagado por tirarse de un paracaídas esto lo hizo este fin de semana demostrando que es muy valiente eso es algo que yo nunca haría honestamente no nada más de verlo se me pone se me pone lo que sea una vez no no otro que para es un deporte o sea se tiró por primera vez Maluma pero el que ya es un profesional lo hace siempre y me lo dijo en mi podcast Hola My Name es hace un par de semanas atrás es Prince Royce que se tira like every other weekend se está tirando de un avión ya se tira solo así que mantiene entonces el pelo así derechito looking nice and fly no way mis respetos pero saben de quién deberíamos aprender Enrique Justin Bieber y Chance The Rapper se unieron tienen una canción que se llama Holly y entre ellos dijeron you know what vamos a regalarle gente al dinero a la gente que lo necesita soltaron 250 mil dólares a través del cash app y esto es algo que deberíamos de imitar no sé tú qué opines definitivamente en mi en mi en mi en mi me quedan tres puestos más todavía como Justin Bieber y Chance The Rapper están repartiendo 250 mil dólares yo también estoy repartiendo 250 dólares menos ceros Y quiero decirle a todos los que están escuchando, por favor, yo puse, Enrique subió algo y puse, what's his cash app, una señora me mandó el cash app de ella pidiéndome 10 dólares para comprarle un birthday cake a su hijo, es Enrique el que está regalando dinero, no soy yo, es Enrique, le envié 20 dólares señora, pero es Enrique el que está dando 50 dólares. Y yo creo que Julio también tiene buen corazón, está regalando 20 pesos ahí. No, 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 espérate, espérate, no, no, espérate, se lo regaló señora, pero eres tú, eres tú, atención, es Enrique con el dinero, no soy yo. Mire como llegó el grupo de nicaragüenses ahora que quieren que Julio le regale dinero, mire ahí. No, no. Julio el producer, Nicaragua, escríbelo en DM, Julio el producer en IG también está regalando billetes. Feliz cumpleaños para el hijo de Julio, José. Happy birthday, you're getting offered at my son. He's got a couple of regalos por ahí. Gina Ulmos con el huacachisme. That was me. Gracias. Tengo una pregunta para ti, ¿quién controla el aire acondicionado en tu casa? Él o ella, o él o él, o ella o ella. 844, yes Enrique, 844-937-3674, hit us up. ¿Tienes problemas con tu pareja por el aire acondicionado? Hay gente que no duerme en toda la noche, que si no, ella lo quiere subir, él lo quiere bajar, bajar. Abre el aire, abre la ventana, cierra la ventana. Destápate. ¿Quién abre la ventana? Bueno, ya estamos, ya bajamos, estamos en la época donde ya se acerca ahora. Well. Right, no AC weather. No, ya algunas ciudades que nos están escuchando ahora mismo tienen 50 y pico, 60 y pico grados, nice and fresh at night. 844, yes Enrique, 844-937-3774. 844-937-3774. Y canta pa' que se te peguen. Y canta pa' que se te peguen. Y Monday, gracias por la sintonía. We're streaming live en enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Recuerda, faltan 10 días solamente para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2020. Vente, iHeartFiesta.com, iHeartFiesta.com para todos los detalles. Ok, quiero saber, en tu casa, ¿quién controla el aire acondicionado? ¿Quién controla el AC en tu casa? ¿Tienes problemas con tu pareja por el aire acondicionado? Ella lo quiere, dice que hay mucho calor y quiere bajar la temperatura. Él dice que es too cold y quiere subir la temperatura. Te estás bajando, bajando toda la noche, you know, pulling back and forth the sheets and the covers because it's too cold or gets too hot. No, y también en el día, siempre la mujer, yo digo que quiere mantener el aire a X temperatura porque la luz, porque hay que ahorrar. Ah, no se quejen. Mi boca, mamá. No se quejen. Somos las ahorrativas, somos las sensatas en la relación que queremos ahorrarnos un dinerito en la luz. Yo no creo que tiene que ver con ahorro, yo creo que tiene que ver. Hay gente que le gusta bien, bien frío, bien, bien frío. Le gusta dormir bien frío, bien, bien frío. Ok, para dormir es rico dormir frío. I like that. Pero de estar en una casa que como si fuésemos unos pingüinos, o you know, a 60 grados la casa, I think it's a little bit too cold. Pero bueno, quiero saber. ¿Puedo mandar un saludo rápidamente a la abuela de mi esposa, Silvia? Cada vez que voy a la casa de ella y ellos se creen que están en Colombia. ¡Hace un calor! ¡No prendan el aire nunca! ¡No prendan el aire! Oye, pero hay gente que tiene un serio problema con su pareja y con su familia debido a esto. Los niños lo quieren a cierta temperatura, la esposa lo quiere a otra temperatura. Dad wants it at a different temperature. Harold, how does it run in your house? No, en mi casa lo que pasa es que a la mujer mía le gusta frío de noche. Y no hay problema cuando está durmiendo, pero cuando hay que levantarse, a la hora que lo levantamos nosotros, y hace un maldito frío en la casa. ¡Maldito! Eso no es divertido. Eso no es divertido. ¿Tienes problemas con tu pareja por el aire acondicionado? 844-937-3674. Ahí está Eduardo. Buenos días, Eddie. Buenos días, ¿cómo estamos, papá? Estamos bien. ¿Estás montado en helicóptero o qué? En la lancha. No, estoy aquí en una banda de trabajo y aquí está ruido como loco. A ver, en tu casa, ¿quién controla el aire acondicionado? En casa lo controlo yo. Y mi esposa no tiene problema. Yo trabajo afuera todo el día entero, y cuando llego a la casa, quiero que esté frío, un buen baño, frío, que ahí no hay problema. Ok, ¿y nunca se han peleado por el aire acondicionado? No, hay días que ella dice, papi, estoy un poquito más frío, pero yo lo subo, pero casi siempre está a 65. Got it. 65. That's pretty cold. I sleep at 63 at night, and I'm still hot. ¿63? What the hell? And I'm still hot, and I got a brand new AC, too. Oye, todo depende del tamaño del cuarto también, y cómo circula ese aire ahí. Porque suena, you know, drástico tú decir 65, pero si el cuarto es bastante grande y solamente es un vento, me está empujando el aire, a veces no circula el aire tanto y no se siente tanto como 6-5. O sea, puede estar set at 6-5, pero maybe it feels like it's 6-8 or 6-9, depending on how your AC works. Julio se tiene que dormir encuerado. Oye, pobre de su mujer, la compadezco, compadezco a Natalia, Julio, pobrecita, 6-3. Natalia se queja, le gusta esa temperatura. No, she goes in a lot of heat. So, hay algunas personas que... Sí, son como un horno. They're an oven. That's what I'm like. Hay gente que sudan también cuando están durmiendo. I think we all sweat. Pero hay alguna gente de nada, empiezan a sudar. Yeah, those are called fat flashes. So you have them, right? Is it a hot flashes? We don't know about it. Fat flashes. All right. Y estamos hablando de esto porque Pitbull dio una entrevista. He gave an AC story de cuando él fue a visitar a Mark Anthony en su casa, cuando Mark todavía estaba viviendo con Jennifer Lopez. Y entonces él relata la historia como que, oye, había tremendo calor y Mark no bajaba al aire. Y le dije, abre la puerta. Mark dijo, no, no, aquí... JLo está durmiendo y Jennifer tiene que dormir a 86. ¡Oh, 86! 86. That is very hard. Check it out, check it out. That was about 2010. Okay, that's when they was doing the Hector Laval movie, or no? Yep, they just finished the Hector Laval. And she was on American Idol. I went and stayed at the house for the night, which was funny because me and Mark, we got together about 4 o'clock in the afternoon. We stayed drinking until 9 o'clock in the morning. Yeah, I heard he's a real drinker. Oh. And, yeah, he's a lot of fun. Mind you, the house is a block long in Los Angeles. I'm in the room with Mark, and I'm going, dog, it's hot as f*** this room. I said, hey, you think I can go ahead and change the AC right quick? He's like, no, we can't touch that. Jennifer likes it at 86. I'm like, what? Holy s***, bro. I'm a Miami boy. I'm a s***. For a Miami boy to be hot, you already know what they do, right? Were the windows open? No, no, hold on. It wasn't. It wasn't, though. So then I go, Mark, but not for nothing, Jennifer's on the other side of the house. Literally, this is a block long, dog. You got to go to the other side of the crib. She's like, nah, 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 but she don't like me playing with the AC. Oh, yeah. Bow, bow. That's when I told them, hey, you think it's cool if I go ahead and open these doors? Do I at least right quick in the back? Because, you know, they live on the hills or whatever. So there's a breeze. I'm not a f***. So now, I'm just out of the oil. That's when I figured out. I said, boy, Jennifer's a general. Yeah. If things are diligent, you can't even touch the AC. You can't even touch the AC. Even if you're Mark, m******, Anthony. I mean, it's a price. A Mark no le gusta el frío. A él le encanta las cosas caliente. Y más cuando él, tú sabes, cuando está al punto de cantar también. Cuando estás en el carro, en camino al concierto, si le pones al aire acondicionado, un cantante te puede fastidiar la voz. So le gusta tener todo a la temperatura de... Eso es falta de grasa, que tal, Enrique. Yeah. Hay que ponerlo a short y como pali y de diente. Él sube mucho, también. Así que una persona suda. Sí, sí. Así que estoy seguro de que él se sufre. Oye, pero yo creo que cualquier hombre pondría la temperatura a 100 grados con tal de acostarse con Jennifer López. Oh, imagínate. ¿No crees? Jennifer López solamente entra a un cuarto y ya automáticamente el cuarto se ajusta y sube la temperatura a 20 grados. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Hey, buenos días, buenos días. Primera vez llamando. Gracias. Bienvenido, bro. ¿Tienes problemas con tu pareja por el aire acondicionado? Bueno, cambiar el tema un poquitico. No es mi pareja. Primero, yo soy director de seguridad en una empresa. Ok. Yo trabajo en una oficina que es mezclado, mitad mujeres, mitad hombres. Y es un problema todos los días. Que está muy frío. Que está muy caliente. Y llega al punto donde están llamando a OSHA a echar complaint. ¡Wow! Los empleados llaman para dar complaint diciendo que de la compañía. Que está muy frío. Que no piensan en las mujeres. Que los hombres, que está muy caliente. Que es mejor ponerse una chaqueta encima que quitarse. Entonces los hombres dicen, entonces no, tengo que venir desnudo al trabajo. Porque no se puede. En el text line dice... Es el problema que tengo yo. Qué relajo. Carlitos, en el text line quieren saber cómo están las mujeres. Si se lucen bien por el frío. Entonces, por eso es lo que los muchachos se están aprovechando. Quieren que vayan desvestidas. Van con la limpieza prendida. Son como viejitas. Ah, no, no. Yo tú, Carlos, subes, bajas a ese aire acondicionado lo más frío posible. Que se tapen, que se tapen. Es un problema en las oficinas también, chicos. La verdad. Y lo hemos vivido aquí. Sí. Pero eso mata bacterias. Sí, claro. Dicen que, bueno, por eso los hospitales lo mantienen tan frío, ¿no? Porque con el frío las bacterias no pueden vivir. Esto pasa también con los Airbnbs. A veces tú rentas un Airbnbs y le ponen una caja o un lock así al aire acondicionado. Tú no puedes tocarlo. O un Nest, que el dueño de la casa es la única persona que puedes. Entonces, me tocó porque recientemente con un grupo de amistades rentamos un Airbnbs. Se tuvo que inventar un cuento de que alguien tenía un problema de... Dijo, no. El aire acondicionado se desayunó. No, hay un problema de salud y esta persona no tiene... La temperatura tiene que estar a tantos grados. Y de repente, ok, punto, se lo bajaron. ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto? Eso es bueno. ¿Por qué? Muchísimo. De 65 que había, que había mucho calor a 65, lo bajaron a 63. Pero sabes que hay mucha gente que tiene los aire acondicionado, los viejos. Y si tú lees drásticamente cambia la temperatura en el AC, se te friza. Y luego causa problemas. Sí. Se descompone. Habló el técnico en el aire acondicionado. Eso no fue en J.L.O. y Mark Anthony. Lo que fue en el tema de la época de la AC. La AC puede ser romper en la casa de Mark Anthony y no es un problema. La AC es romper. It's been broke for a year and a half. Fix it. Why would we fix it? We don't even know if it's easy. La clave telefónica viene a continuación. Buenos días. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En Toyo App. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En tu 94.9. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. La voz. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Buenos días, el señor López, por favor. Sí, es el que habla. Señor López, sabemos que todo está listo para su viaje el próximo martes. Sí. República Dominicana, Santo Domingo. Ajá. Veo que va a las 6 de la tarde, 6 y 10. Correcto. Le estamos llamando de S*** Airlines para darle un update en nuestras nuevas medidas de seguridad. Sí. Sabe que últimamente ha habido muchas agresiones dentro de los aviones y queríamos, pues, proteger a nuestros pasajeros de la siguiente manera. ¿Usted tendrá un casco para andar en bicicleta? Tengo un casco de construcción. Perfecto. Un casco de construcción nos funciona muchísimo. Pero, 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 ¿por qué? ¿Cómo, cómo un casco? Eh, si vamos en un avión, ¿por qué se necesita un casco? Yo no, no entiendo esto, señora. Supongo que usted ha visto las noticias últimamente. Desgraciadamente, hay golpes, hay empujones, hay mordidas, hay pellizcos de monja también. Lo único que queremos y estamos pensando en la seguridad de nuestros pasajeros. A ver, le voy a poner, check, casco de construcción. ¿Tendrá algunas rodilleras? ¿Rodilleras? Bueno, también en este caso, si se las puede poner en los codos, en caso de que usted sea quien agreda a otros pasajeros, pues, por lo menos para que no les haga una herida más grande. Señora, yo no tengo, yo no tengo espacio para tanto equipaje y yo nunca me he montado arriba de un avión que necesito llevar esas cosas. Por último, ¿tendrá un chaleco antibalas? Eso sí lo tengo. ¡Excelente! ¡Excelente! Señora, cancélame el vuelo, por favor, yo no quiero ir para allá. Si el vuelo es así, no quiero montarme en ese avión para nada. No, discúlpeme, ya no se hacen cargos. A ver, reviso un poquito la cuenta, me dijo que tiene el casco y tiene el chaleco, perfecto. No, solamente le va a costar 250 dólares extra por el pasaje, todo para su seguridad. Yo entiendo que usted va a apreciar esta nueva medida de seguridad. ¡Estás loca! Yo no voy para ningún avión, no me voy pasando... No, 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 discúlpeme. No, 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 no. Usted me está diciendo loca. ¡Usted! Usted me está diciendo loca. Me está diciendo loca a mí, yo loca. Póngase a ver las noticias. Ellos están más locos que usted, que yo, que todo el mundo. Usted no puede ignorar lo que está pasando. Sí, yo no voy pasando, Domingo. Me quedo aquí en USA. Imagínese, usted no podría, va a llegar intacto a su destino, solo por 250 dólares. Entonces, lo esperamos, martes. Por favor, llegue dos horas antes de abordar. Cancelame eso, señora, por favor. Yo no voy para ningún vuelo, pasando Domingo, me voy a quedar aquí. No quiero ir en ese vuelo, si es así, en esas condiciones. Cancelado. 1,600 dólares por la cancelación. Bye, bye. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! ¡Enrique! Enrique Santos en las mañanas. ¡Es puro relajo! En esta época, la virginidad importa. Hay gente así como Evaluna que aguantan hasta llegar al matrimonio. Yo creo que... A ver, no se trata de que si ella... Porque la mujer yo creo que aguanta. Es más fácil... El que no aguanta es el hombre. A ver, Harold, ¿por qué pones esa cara? Por lo menos yo. Yo no voy a comprar un carro sin manejarlo primero. ¡Víjate eso! Yo quiero ver cómo coge la curva. Yo quiero ver cómo acelera. You want to test drive it. You want to test drive it. Pero lo que dice Harold es una navaja de doble filo. Porque él dice... ¿Cómo así? A mí me gusta probar mi casilla. Tú sabes, probar el auto. Y si tampoco tú caes bien a la chamaca... Si a ella no le gusta el carro. Exacto. Tú no eres Romeo Santos. Es verdad, porque Harold... Puede ser que a ti no te gusta el test drive... Pero puede ser que a ella no le cuadre la palanca. En esta época... Conecta con Enrique Santos... Todos los días desde las 6 de la mañana... Visitando EnriqueSantos.com ¡Disfruta! Es el sonido de tus hits de hoy. Tu 94.9 Número 1 para Hits de Hoy. Tal vez buscabas otra cosa. Nunca paramos tus hits de hoy. Y si lo hacemos... Te recompensamos tocando un hit adicional al instante. Tú. Tú. 94.9 Número 1 para Hits de Hoy. 1.24.9 Número 1 para Hits de Hoy. ¡Felicidades Miami Heat! We're going to the playoffs. Y hoy es Teacher Planning Day. So we don't have to be teachers at home. Así estamos empezando nuestro lunes. ¡Felicidades Miami Heat! 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 Gracias.